¡Oh, mierda! ¡Esto es un maldito! En realidad funcionó. Sí, te lo dije. A veces, tienes que tener un poco de confianza. ¿F confianza, eh? Bueno, yo pensaba. La próxima vez, me confía, ¿ok? Sí, bien. ¿Sí? No, no lo sé. Fue un tiempo hace. Necesitamos tu ayuda ahora, officer. Ok. No va a pegar unos cuantos tiros el viejero. Gracias. ¿Están en su camino? Sí, estarán aquí cualquier minuto. Ok, voy a cuidarlos. No, solo quedes aquí. Está bien, solo esperes aquí. Estaré bien. ¡Eso maldito! ¡Oh, mierda! ¡Mira el cobre! ¡Vas a pagar por esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Va, puntería, puntería no tiene, eh! ¡Gracias! ¡Ey Vincent! ¡Tenemos los policías que vienen! ¡Están ahí! ¡Anda, hombre! ¿En serio? ¡Qué mola! ¡Estras! ¡Esto es lo mío! ¡Que se ve eso al lado! ¡Ay! ¡Si hombre de paz! ¡Chao! ¡Joder, tío! ¿Cómo va la policía aquí? ¿Esto qué? ¡Ahora me lo estoy cargando, tío! ¡La perpetua me la meten, vamos! ¡La perpetua me la meten rápido, vamos! ¡Y el mismo que cogí una escopeta, tú no querías cogerla! ¡Wow! ¡Con razón te han dado la escopeta! ¡Hostia, qué bueno! ¡Había un tío de obra! ¡Esto va a ser tiempo! ¡Esto fue el camino! ¡No! ¡Me he equivocado de camino! ¡Ah, bueno! ¡Wow! ¿Y aquí por donde paso? ¡Dios mío! ¡Dale! ¡Ya me caigo! ¡Venga, siga cerca! ¡No! ¡No estoy en el balance! No sé por donde voy, eh. Voy a girar otra vez, eh. ¡Buah! Está muriendo la furgoneta. ¡Pero cómo salen de golpe! ¡Uy, uy! ¡Nos han adelantado! ¿Qué ha pasado? ¡Nooo! ¡Que nos han adelantado! ¡Nooo! ¡Cómo nos han adelantado! ¡Cómo nos han adelantado! ¡Sí va genial! ¡Y estaba haciéndome ahí un Horizon 4! ¡Otra vez! ¡Ahora me caigo otra vez! ¡Ah, bueno! ¡Es una cinemática! ¡Ah, iba a decirme! ¡Me caigo otra vez! ¡Que no te pasen, tío! ¡Te he adelantado! ¡Pero si salen de golpe! ¡Pero no lo rupe! ¡Pero no! ¡Faila! ¡Tira, tira! ¡Que no veo nada! ¡No veo nada! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho ya! ¡Ahora! ¡Pero si saltan aquí! ¡енный de golpe! ¡Ya! ¡Mira, mira, mira cómo voy! ¡Ya! salen de golpe tío, tienen que le dan al turbo boost o algo en pazoca o que ven aquí, estoy disparando y el tío sigue para delante no corre mal la furgo eh que bien, que coche es ese? que viene muy rapido se han saboteado ellos mismos se han saboteado ellos mismos se han saboteado ellos mismos es Lucas quien? es Lucas y como esta en silencio todo el pobre no entiende nada si mira madre mia hombre si hombre que buena wow esto no vale tío pobre mia movimientos poco ahí la batería del mando se están acabando eh me marca vaya vaya al agua al agua ya que estamos secos otra vez al agua a la marca 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 Muy tranquilos, nos hemos salido Por tanto jaleo y luego salimos súper tranquilos El agua está un poco regular Está guapo el trozo ese Está guapo el juego, y es más gratis ¿Qué ha pasado? De una habilidad, ¿eh? Y sigue adelante A ver, que te tienes que cambiar de lado Sí, creo que vi algo en el agua Probablemente es un héroe, Leo ¿Sabes lo que hay que hacer con el agua? ¿Cómo lo sabes? Es un agua dulce Eres un hombre inteligente, Leo Pero realmente vi algo en el agua Probablemente un pecho Sí, lo que sea, un pecho Probablemente un pecho Ya está Venga, recto Oye, me parece a mí que ahí se va a ser un salto un poco raro Ahí pierdes el ritmo Cambia ¿Pero cambio de qué? Sí, vamos recto Dice cambio Oye, sí que se escucha eco en la habitación Izquierda o derecha En esta Izquierda Venga Y ahora derecha Está haciendo un pepe Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir desde aquí Sí Logro de bloquear Logro cuando se me acaben a mirar Mira, mira, esto duran dos días con una así baja batería Yo ya la he cargado la batería Lo que no me gusta El carry jugador este No tiene la lucecita Y no sabes cuando está a tope Eso es cuando te avisa la consola Bueno, cuando avisa la consola O te pone que está entera Pero ahora es el chico Ahora es el chico En el frontal ¡Ah! ¡Oh! Ya, ya, ya Pero ¿aquí qué? Estás atrás Y estoy adelante ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¡Eh! No puede ser No ha estado bien Eso, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! Imposible, tío ¡No! ¡Imposible! ¡Eso es imposible! ¡A ver, a ver! ¡Eso es imposible! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para atrás, vamos, para atrás! ¡A ver! A ver, si remas podremos girar Si no remas no giramos ¡Qué tal a la X! No llegamos ¡Ya acaba esto! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Que no gira, que no gira! ¡Que no gira! ¡Que no gira! ¡Que no gira! ¡A Dios, muy buena! ¡Se ha caído el agua! ¡Uy, qué te pasa! ¡Se ha quedado un poco ahí! ¡A ver, se ha quedado Emilio! ¡Ahí no! ¡No hay manera de... ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver, a la derecha! ¡La derecha, la derecha! ¡Vamos a ponerla por el otro lado! ¡La derecha, la derecha! ¡Ya no la comemos! ¡Y, aquí va rozando! ¡No toques nada! ¡Ahora! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ahí, por ahí en medio! ¡Ahí de izquierda! ¡Ahí de izquierda! ¡Se ríe y se emociona! ¡No! ¡Vale! ¡Aguantamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos solos! ¡Vamos solos! ¡Piloto automático! ¡No toques nada! ¡Vale! Esto es como el... ...el Paper Mario Esto es una cascada Esto es una cascada Nos hemos caído en el tutorial los otros ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, gira, gira, gira! ¿Cómo que gira? Y no gira más ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hostia, la roca! ¡Hostia, la roca! ¡Qué mala respuesta! ¡A derecha! ¡Vamos por la izquierda! ¡Vamos por la izquierda! ¡No, no, no, no! ¿Por qué te acercas tanto? ¡No, tío, eh! ¡Dios, muñecos! ¡Buah, tío! ¿Dónde nos hemos metido? ¡Uh! ¡Uh! ¡Buah! ¡Puedo hacer el juego solo! ¡Se acabe ya, por favor! ¡Se acabe ya! ¡Era es suficiente! ¡Ya no le ha gustado! ¡Ya está la policía con el perro ahí esperando! ¡Ah, animación, menos mal! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que no he correo por ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ha caído! ¡Déjalo ya! ¡Déjalo ya! ¡No te falta! ¡Lo di por perdido! ¡No contaré más! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Pero! ¿Qué ha pasado? ¡No he hecho nada! ¡Qué ha pasado! ¡Sí, me ha caído! ¡Me ha soltado el tío! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Dale! ¡Uy! ¡Te suelto! ¡Oh, la cobra a la mano ahí! ¡Eh visite! ¡Sí! el sabaco las que la ropa para ser del señor ese corte te nos ha quedado bien era de sus tiempos mozo porque con la pinta que lleva no lo hemos pasado ya a harvey contra contratamos un sicario para harvey hasta el señor el señor el señor ¡Ah, me voy a irnos! ¿Qué? No voy a irnos! ¿Api? Não voy a irnos! No voy a irnos! ¿No me voy a irnos?! ¡Hum! ¿En verdad? no 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 Aquí mi amor Aquí mi amor Aquí mi amor Mucho de planejado y un poco de suerte Así que lo pasó Todo estaba pasando nuestra camino Incluso tuvimos una compra Pero ese grito ha tenido otros planes Aquí hay otra Aquí Aquí va Aquí Es todo ahí, counten Se ve bien Se ve bien Claro que es, siempre puedes confiarme Pero no confiarme nadie, mi amigo Aquí va ¿Qué piensas? Es más severo que pensaba Es... Un placer en hacer esto Tú también Sí ¡Dame el caso! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Dame el caso, Leo! ¡Déjalo! ¡Ahora! ¡No idea! Nada personal, solo negocio ¡Dame el caso! ¡Dame el caso! ¿Tienes algo que sé? Estoy alrededor de los policías Eso es raro, lo siento No, confía No, confía Él es el que va a ser raro Estoy haciendo cosas correctas Para mí Y para mi familia ¿Este pilla peluco y todo? ¡Ahí! 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 ¡Shh! Entonces... ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos después de él! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Oh sí! He está viendo... No te preocupes, va a ser fácil encontrar Pero necesito asegurarse de que mi familia esté segura primero Claro Vamos Alex No es foto del padre No estaba en Italia No se te oye, Emilio, por si a que estás hablando No, no estoy hablando Salimos muy mal ¿Cómo quieres salir? Cleo, ¿puedo preguntarte algo personal? Sí, claro ¿Cómo te y tu esposa se logran estar juntos en esta línea de trabajo? Ah, bueno, estaré aquí ¿Yo estamos hablando? ¿Puedo? ¿No? i'm sorry to hear that don't be I barely remember them besides I was fortunate enough to have Linda what she was crazy you know we used to run away together steal ice cream cigarettes shit lo que nos ha dado contra el mundo todavía es no importa qué eso es como esto suena genial si quieres lo dejan si, a ver si, a ver si, a ver si y mañana lo acabamos esto yo creo que hay creo que ahorita una hora ya no es mucho más creo que dura 4 o 5 horas vale que se puede grabar así es que queremos retomarlo tenemos que buscar a la mujer de Leo es decir yo se están peleándose aquí la gente ¿qué le pasa a este hombre? mira nos podemos columpiar aquí espera que voy que voy venga ¿qué es lo que estamos haciendo? no lo sé te sentiste primero no lo hice no lo hice sí lo hice ¿no lo hice? esto se hace raro sí, Vincent sí, ¿qué? nada hola hola oh, logro has empezado tú anda y como es que ha saltado el logro y ayer no saltó el logro porque no había ninguno habla con esta señora ven ven, 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 ven aquí ¿qué? si esa no es pero acá hay que hablar con esta señora aquí me van a tirar el vídeo hay que buscar al marido de esta mujer está esperando ahí con el bate mira, qué jaleo mira, qué jaleo estoy caliente en mi barco de la señora ok, ok tengo que ir hasta ahora tiene que ser la señora tal vez lo puedo decir madre mía vamos a buscar a la señora a contarle las cosas ¿qué es lo que está pasando? 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 ven conmigo podría tener una idea de dónde está tu esposa ¿sabes ese tráiler ahí? sí todo tuyo ah, él va a conseguirlo ahora no, no, no me lo pierdo ¿te ha saltado a ti? sí me voy a dar el bate jajaja jajaja ¿qué diablos estás haciendo? jajaja jajaja se la ha cargado jajaja 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 no creo que salgan jajaja 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 ¿cuánto se ha saltado? ¿a uno solo, no? ¿ha saltado? ¿pero el del columpio y este o estos dos han saltado dos? el del columpio y este ¿a qué me parece que tiene que saltar dos? bueno, vamos al del bate que ahí hay uno de home run, me parece batea tú ¿a igual el chaval? te va a hablar te va a hablar ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hombre! ¿Puedo pasar? ¡Cierto, aquí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso es un home run, eh! ¡Ah, vale! ¡Este ya lo tengo pillado! ¡Ah, pero ¿puedo jugar yo? ¿Puedo tirarte la yo? ¡Ah! ¡Eso es un home run! ¿Has hecho un home run? ¡Sí! ¡Te has atado! ¡Ah! ¡A mi no me sale, tío! ¡Tame el bate! ¡Sálte de ahí! ¡Que tengo...! ¡No bueno, espera! ¡Voy a hacerle otro! ¡Que no, hombre! ¡Que tengo que hacerlo yo! ¡Venga! ¡219! ¡Adiós! ¡Va acá! ¡Hola! Hey, ¿qué tal? ¿Puedo tomar una bala? ¡Sí! ¡Tira! ¡Tira! ¡Déjala! 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 Me pasa... ¡Joder! ¡Piarme bien, coño! ¿Ese de 45 qué es? No lo sé... Te arreglaré una moto tú, ¿eh? ¡Hostia! ¡La bicicleta! ¡La bicicleta! ¡Como hagas un hot rat de teras! ¡Toma! ¡Sóloyal! ¡Ah! 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 ¡Oh, a sea! ¡Ah! 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 No, no. Me da lo que quiero y te digo lo que sé. ¿Tienes eso? No, hombre. ¡No, no! Sé que eres bueno. ¡Vamos a ver con esto! Gracias, estoy listo. Ok, hasta luego. La vuelta al principio. Y los del bate, ¿cómo habrán acabado? Parece que hay algún tipo de accidente. Un maldito accidente. ¿Sabes qué? No creo que el motor ha sobrevivido. Sí, parece así. Dios te bendiga, hombre. O ella, creo que. Espero que estén en un lugar mejor ahora. Sí. Por aquí no se puede ir a ningún lado, tío. Por el taller. Aquí. Ahí está, niña. ¡Hey! Veo a mi niño ahí. ¡Vamos a verlo! ¡Hey! ¡Me ayuda! Ni de coña mueves eso. ¡No, la violeta de rueda! ¡Es una bolita de ruedas! ¡Ya! ¡Es una bolita de ruedas! ¡No! ¡No! Una policía. ¡No! Ya están! ¡Sorbitan! ¡Ya! ¡Es una policía! ¿Estás bien aquí? ¿Qué quieres? ¿Puedes preguntarnos algunas preguntas? Sí, me preocupes. Estoy bastante ocupada aquí. Ma'am, tu esposa se rompe de la prisión. No me parles de llamar ma'am, ¿ok? No sé dónde está. Escucha. Si él intenta hacer contacto con ti, te déjame saber. Sí, claro. Adiós. Y el tío se fuga y dice, hey, hey, estoy allí. Y se están observando nada, ¿no? Alex! Hey, buddy. Don't worry, Leo. He's just a little bit upset. He found out? Sí. Sí. Él lo ve en los libros. Ah, mierda. Está bien, bebé. Ven aquí. Entonces, ¿esto es el hombre? Sí. Este es Vincent. Bien conocido, ma'am. Hola. Linda, necesito decirles lo que está pasando. Sí, pero primero, necesitas hablar con Alex. Claro. Lo arreglar la moto. Te darán un premio. Hey. Hey. That's a really nice bike. Thanks. So, uh, how long have you known Leo? A while, I guess. Hmm. This was great. Can I help you with something? Actually, I was thinking, uh, that I could give you a hand. Nah, I'm good, thanks. Alright, um, uh, just let me know if you need anything. You know, I've worked on a few of these before. Oh, yeah? Hey, Alex. Leave me alone. Hey, I can use your help. No, me ha dicho que no quiere mi ayuda. I need help with something. Yeah, I do. Grab me a wrench from the shed over there, please. Actually, I'll be there. Not even if I prefer. Uh, oh, you're right. They're right. Here you go, ma'am. Thanks. All right. Want to start it up for me? Yeah. Those were happier times. Go ahead. What? Espero que lo arranques para salir Vale, este sí me ha saltado ¿Por qué no me ha saltado lo del home run? El home run no entiendo por qué no me lo han dado A ver si voy El niño se ha pirado Mira que se ha roto Ah, vale Mira que se ha roto La casa de la ropa está guapa Vamos, hermano Vamos, me levanta Alex, hey What's this? Hey, look, your sign is broken Why don't you come down and help me fix it? No No All right Don't worry, I'll fix it for you Ah, let's see I think I'm going to need a hammer Martillo Ya van a la moto, Dios Ya van a la moto Pero en teoría aquí no vivía delante Se han mudado Se han mudado, ¿no? Muy mal, ¿eh? Oh, este signo es maravilloso. Alex, deberías venir a verlo. I love you, buddy. I love you so much. You want to play some basketball? Sure. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Uh, yes, I am. You want to shoot some hoops? That could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on. Just one game? Come on, Vincent. Okay, guys. One game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Oh, you know I'll win. Are you guys ready? Oh, we're ready. Let's go. Okay. Daddy, pass it on me. I'm going to win the net. Vincent, I'm going to win. Pum, I'm going to win. What? What did you say? I'm going to win. What did you say? I was going to win. Vincent, I'm going to win. Oh, triple, no? I'm going to win. Oh, no, man. Oh, no, no. ¿Como se le pasa al niño? Ah, que estáis jugando vosotros juntos. A la X se le pasa, a la A se tira. Madre mía, creo que me lo han perdido. ¿Que no te va a pasar niño? ¡Joder, me he ganado! ¡Estoy bien Alex, muy bien! ¿Crees? Sí, deberías ser un pro. ¿En serio? ¡Vámonos! ¡A la X se le pasa! ¡Fámonos! ¡Muchas gracias! ¿Esto está en casa ahora? No por mucho tiempo. Si los policías nos encontraron, Harvey también podrá. Tenemos que ir a mover. ¿Sabes? Vamos a dormir. Vamos a salir. ¿No crees que Harvey nos dejará? Ese maldito matrimonio. ¿Cómo podría confiarlo en él? Es verdad. Alex, ¿dónde lo elegimos, Leo? Vamos a hacerlo. Sí. Hecho. I'm going after Harvey. He's not going to get away with this. Alex, here you go. Linda, any idea where Bray is? Ray. What do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay, good. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. By the way, do you still have that piece? I do. I love you. I love you too. I love you too. Did you see my shots? Yeah, you were really good. Like I said, you're a real pro. You think? Nice going buddy. Look, I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now. Alright? Can't we play one more game? Next time I promise. Now come on, give me a hug. Alright buddy. Go to your mom now. Okay. Alright buddy. I'll take care of Spiderman. Yeah man. El ladrillo. Are you sure this guy Ray will give us a location Harvey? Me better. What if he doesn't? You will. Trust me. This way. Your father. You are such a nice guy. I will see you. I love you all. Not these guys. I'm sick too.